Para que los niños estemos atentos en clase, los profesores tienen que enseñarnos cosas que nos interesen. Por eso, el nuevo libro de religión de SM, que se llama Hola Jesús, es el que más nos gusta. Porque está hecho para nosotros y tiene un montón de cosas que nos encantan. Hay una mascota, se llama Lo y es una gota de agua, porque el agua tiene mucho que ver con nuestra religión. Ella estará todo el curso con nosotros como un amigo más y nos ayudará a hacer que las clases sean más divertidas. Lo nos hablará de cosas que nos pasan a los niños, porque así es mucho más fácil que prestemos atención y aprendamos cosas nuevas. Y como los niños somos todos diferentes y los profesores lo saben, hay actividades para todos. El libro está lleno de dibujos, súper lindos y muy diferentes. Así nos aparecen y nos fijamos más en ellos. También tenemos unas tarjetas donde la mascota se pone triste, alegre, enfadada, pensativa, como nosotros. Al final, la profesora y todos los niños hacemos una actividad juntos sobre lo que hemos aprendido. Ella nos dice que cada uno es inteligente de una manera y que jugando podemos aprender mucho. Como nosotros somos muy pequeños y no sabemos casi nada de Jesús, el libro nos habla de él de una forma muy divertida y nos enseña un montón de cosas. Hay muchas historias de la Biblia y está increíble porque la profe nos las cuenta de muchas formas, con láminas muy bonitas, con cuentos y con dibujos animados. A mí este libro me gusta mucho, mucho. Y a ti, profe. A mí este libro me gusta mucho, mucho.